Gente, ¿cómo anda? Me viene a su nuevo stream. Acá tenemos al gordo, tío. No, mentira. Casi, tío, ¿todo bien? No, lo he re barriado. No, mentira. Casi, titán, ¿todo bien? Sí. Che, escuchame una cosa. ¡Ew! Escuchame una cosa, tío. Saluda a los suscriptores. No sea maleducado, gordo, boludo. Me está. Ah, viene ahí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Viene ahí, viene ahí. Estoy silenciado, boludo. Está bien. Claro, me estás hosteando. Claro, soy son hosteándome. Viene ahí, viene ahí. Claro, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Esta partida te la dejo. Si es que la gano te la dejo a dos. Una puta. Más allá estoy en la dirección. No, no, no. No. Qué, qué, qué. No, no. No. Qué, 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 qué. Qué, qué. Qué, qué. Qué, qué. Vamos, la primera clasificada. Ahora vamos por la segunda ronda. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Que no seas contigo. Quédate Que no nos lleve en la red. Tenemos una cosa y todo lo que hacemos. Nada que no seas contigo. Suelta. Oh, la puta madre. Ahí esta. Esto hay que ver más lento. No tengo ninguna lista. Che, ¿como importo mi playlist de Spotify? Eh, no sé. Creo que tenés que... Claro, por tu cuenta de Spotify te registras, ya está, boludo. Ahí en la... E-Zone. Ahí para conseguir Spotify. ¿Y dónde? En E-Zone, boludo. La aplicación que te pase, boludo. Y yo sé. Digo... ¿Cómo hago? No sé. Siguiente, después te hago un video tutorial. Hago un tutorial para toda la gente de acá que esté viendo el chat. Vamo, 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 vamo. Ah, vamo. 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 Bueno. Falta poquito, falta poquito, falta poquito. Vamo. Bueno. Uh, ahí tenemos esto. Ya la veo medio complicada. No le voy a mentir, chat. Ya las rondas que gané se las dedico a Thiago, que... Ya que en este trim arrancó, costeándome. Así que... Si la gano, se la... No. No, chabón. Ahí ya estábamos, ahí estábamos. No, 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 no. Claro, clasifica a uno, no clasifica a nadie más. Me imaginé. Pero bueno. so spontaneous. ¡No! ¡No! ¡No, maldito! ¡No me encantaroninizandos! Listo. ¡Adiós! todo lo que si que ya no quiero nada que no sea contigo me voy a echar suelta hay uno ahí tengo mas ping solo por el puto teclado si el teclado anda bien que decir bueno es mi hija no no es tu internet es la compu yo te dije no te compres con hd comparte con ssd y vos comparte con hd por eso te va mal es mas caro tenia menos de cien mil pesos mira eso es inteligente igual te anda bien el teclado si 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 a veces si obvio ah viene ahi se animo ando con la misma ropa que tenia antes de ayer uno dos listo oh mio que forma boluda de no identificar es quedarse tipo afuera cosa del lugar no hay ahi 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 me parece que claro puede ser que a los periféricos cuando son un poco viejos les pase eso tipo cuando son teclados el mouse anda bien? si ahi claro todos los teclados tipo de membrana el semi mecánico todo te anda mal para mi es algo de la combo que tenes que resolver no se tipo windows claro no se para mi hay un error de windows pero no se igual se puede fragmentar igual tipo tenes HD pero para convertirlo en HD se puede fragmentar para que te haya mas rapido y te haya mas fluido tipo sin cambiar nada sin cambiar nada se puede se puede se puede se puede fermentar no ahi no se ah mio que da y estoy viendo estos boludo hay que estar muy bien muy bien ahora estamos aca el que se cade es puto ah que decida no vos boludo vos que sos un gordo trolo las tetas de gordo tenes boludo si sos un gordo trolo no la aposta es que se apague ni boludo no cuenta bueno peor todavía no todo salvo vos dale dale tírate tírate no 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 yo me prometi conseguir una corona si la vano te la dedico si la vano te la dedico ee eeu sabes como concebís una corona apagando el Musik conmigo no 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 conmigo no funciona conmigo no funciona vamos viejo vavamos viejo corona apueinhomo el fallesc en tumb daith bolud adios bolud No te confundas entre Falga Todavía me falta conseguir una en Falga El tema es que Falga es más complicado Más complejo Así que te voy a botar... ¿Se dice el stream? Si Hace una horita Paso de vuelta Bueno Se volvió a ganar la corona gente Eh... bueno Te voy a dar un regalito Porque como estuviste tan... Como estuviste bancando una bocha Como gané la corona Te voy a dar un regalito No No, algo mucho mejor Y más latinoamericano Se volvió a ganar la corona Obvio Obvio bro Así que gente que está en medio de stream Ahora van a ir al stream de Thiago Ahora van a ver como juega el lado de Thiago Claro, ahora van a ver su cara, su setup todo Bueno, su setup no, pero si van a ver como juega él en su setup En vez de ver como juego yo en mi setup Así que gente Ahora van a ver el stream de él Que él también está streamando y jugando No querés seguir jugando Si, si, si Yo voy a decir jugando Pero van a... Yo voy a decir jugando Pero van a ver las perspectivas de él Van a ver el stream de él y ver el chat de él O sea van a ver Va a estar él hablándoles Así que nada, gente Ls126 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 Chau